La mayoría ya ha visto un video que circula de que en el Parque Bicentenario Metepec, donde nos encontramos actualmente, se encontraron una serpiente de cascabel, lo cual es completamente normal porque esta especie se distribuye en esta zona. La mayoría de las personas se sorprendió, incluso piden que las retiren, cuando no se pueden retirar porque aquí viven de manera natural desde hace muchísimo tiempo. Pues la serpiente que se encuentra aquí donde nosotros vivimos es Crotalus triceriatus, es una cascabel pequeña, enana, que generalmente se distribuye desde Veracruz hasta Michoacán, en todo el ejene volcánico transversal. Entonces nosotros la podemos encontrar prácticamente en todos los hábitats del Valle de Toluca que tengan pastizal. Bueno, las serpientes son animales que no pueden producir su propio calor, ellos requieren calor externo. Entonces ellas generalmente prefieren zonas donde puedan estar tomando el sol, pero al mismo tiempo zonas donde se puedan refugiar o se puedan ocultar de algún depredador o de alguien que las pueda amenazar. Entonces generalmente se encuentran en las zonas donde hay pastos altos, porque ahí les permite estar en el calor y cuando se acaloran demasiado irse a la sombra y también refugiarse. Las serpientes de cascabel son controladoras de plagas, como pueden ser de roedores. Si ellas no existieran, quizás podríamos tener un problema de roedores importante. Actualmente las poblaciones de estas serpientes han ido disminuyendo gradualmente, pero hay muy pocos estudios acerca de ellas, entonces realmente no sabemos cómo se encuentran sus poblaciones, no sabemos si están en peligro de extinción o no, que es muy probable que sí, como todos los animales que nos rodean principalmente por las actividades humanas. Generalmente los problemas que se están enfrentando las serpientes de cascabel y principalmente crótalos triceriatos, pues es el aumento de la mancha urbana que está disminuyendo los sitios donde ellas pueden estar, y además otras prácticas como la quema de los pastizales que se hace año con año, generalmente ahí mueren muchas serpientes de cascabel, o también cuando los humanos por miedo las matan en un machetazo. Entonces es importante tratar de conservar estas especies y hacer más estudios de ellas para saber realmente cómo se encuentran estas poblaciones y evitar que se extingan, ya que pues además de su importancia médica y ecológica, como ya mencionamos, pues también culturalmente es muy importante, ya que se encuentra en la bandera de nuestro país, y además antes era considerada un dios. Entonces para nosotros los mexicanos es una especie muy importante en nuestra cultura, y además México también es el país que más serpientes de cascabel del mundo tiene. Aprender a convivir con serpientes es una, si nosotros no sabemos identificar una serpiente venenosa, de una no venenosa, pues no vamos a tocarlas ni a manipularlas, porque la mayoría de accidentes ocurren durante la manipulación, entonces si yo sigo las reglas, debería de ir siempre por los senderos, por la trotapista, por las zonas de convivencia común que tiene el parque, si yo veo las zonas de hierba crecida, pues las voy a evitar, ¿por qué? porque son una zona de refugio o de alimento para estas serpientes, para otros reptiles, para otros animales, ¿no? Entonces, voy a seguir todas las indicaciones, y voy a traer a mi perro con correa, eso es importante, para que mi perro, que por su naturaleza va a estar olfateando, va a estar metiendo la nariz en todos lados, pues reduzca ese riesgo de tener una mordedura, y cuando me encuentre una serpiente en el parque, en lugar de caer en pánico y todo, pues voy a llamar a las autoridades del parque, y les voy a decir, oye, en tal zona está, le voy a tomar una foto, voy a tratar de... Pues bueno, conservar la calma, llamar a, en este caso en el parque, a nuestras autoridades, si no estamos en el parque, pues llamar a una ambulancia, y esperar que alguna persona nos apoye, ¿por qué? porque el mordido debe de estar calmado, debe de estar en una posición que no, no, que le favorezca la relajación y demás, no se debe de agitar, tenemos que en la zona de mordida, hacer este, una anotación de la hora de la mordida, si tenemos un sharpie a la mano, y tomar el tiempo, para el ejemplar que nos mordió, o que en este caso provocó el accidente, pues hay que tratar de no matarlo, y si es posible, tomarle una foto con nuestro teléfono, una foto donde más o menos se puede identificar, para mandarla, ya sea que el médico nos la mande a nosotros, como expertos reptox, o para que les ayuden a identificar, si si los mordió una serpiente venenosa o no, porque puede ser que los haya mordido una serpiente, que no es venenosa, y las personas pues por su gestión y demás, ya están entrando en pánico, el hospital más cercano, es el regional 251, que se encuentra a espaldas de este parque, ahí cuentan con los faboterápicos, para atender los casos de envenenamiento, para ser por serpiente, y también recordarles que nosotros, como Carrasco Constrictor, también contamos con algunos, en caso de que los necesiten, solo necesitan ponerse en contacto con nosotros, y nosotros podemos apoyarlos, y para los perros y gatos, no suele ser un problema muy grande, entonces pueden conservar la calma, llevarlo tranquilamente al veterinario, y el veterinario de su preferencia, les ayudará a resolver ese problema, entonces todo está en conservar la calma, pero también tienen que hacer eso, de tomar la foto, para identificar a la serpiente, creo que hace falta mucho interés, de parte de las autoridades, en trabajar con especialistas, ya sea universitarios, o que están por su cuenta, para dar a conocer todas estas especies, que habitan aquí, y que son parte de nuestros recursos naturales, de nuestra diversidad, que tienen un valor intrínseco, ayudar a concientizar a la gente, sobre su importancia, de que existan, y de conservarlas, pongamos en un parque como estos, el Sierra Morelos, el Bicentenario, el Metropolitano, y demás, es importante que se pongan letreros, para que la gente sepa, la fauna que habita aquí, y sepa que hacer, en caso de encontrarse con una, saber que ellas han estado aquí, nosotros también, y tenemos que aprender, a convivir en paz, con todas las serpientes, y con todos los animales, que se encuentran en nuestro ecosistema.